Para el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Alejandro Bechner, el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, ha logrado una estabilidad macroeconómica formidable, pero hay retos en esta región que aún se deben abordar. Pero por otro lado, este entorno macroeconómico estable, digamos, es frágil, en la medida en que no es percibido tan sostenible como en otros países. Yo creo que este es el aspecto crucial de ir avanzando en los temas de corrupción, Estado de Derecho, fortalecimiento del poder judicial y seguridad. Implementando procesos en los cuales sea mucho más difícil, digamos, el actuar corrupto de funcionarios y agentes del sector privado, porque se automatizan procesos en fiscalización, en aduanas, en supervisión financiera. Para Bechner, las naciones del Triángulo Norte tendrán un crecimiento que no superará los 5 puntos porcentuales. Como tú decías, en los países del Triángulo Norte, un crecimiento promedio de alrededor de 3.3 para el año 2017 y también para el año 2018, con la diferencia donde El Salvador está creciendo por debajo del 3 y Guatemala y Honduras por arriba del 3. Ahora, obviamente, dado los niveles de ingreso per cápita de estos países y los problemas sociales tan importantes que tienen estas tres naciones, un crecimiento promedio del 3, 3,5 es muy bajo para resolver los problemas de educación, de salud, de pobreza. El jefe de la FMI para el continente americano agregó que en los últimos años se ha generado un entorno favorable apoyado por la caída de los precios del petróleo y el crecimiento del consumo en Estados Unidos, lo que provocó dinámicas de aceleración económica, descenso de la inflación y mejora en las cuentas externas. Gracias.